de vuelta de vuelta a mi canal de youtube en esta ocasión dando una vuelta a la actualidad en la calle no he tenido tiempo a detenerme a grabar en estudio así que he decidido hacer este segmento que es básicamente dentro de mi vehículo no mientras voy en ruta hacia un lugar específico de trabajo de negocios las consultorías etcétera los clientes pues lo que se me ocurrió fue hacer esto para básicamente aprovechar el tiempo hacer un tema de actualidad dentro del vehículo mientras voy en marcha y vamos a llamarla esto una vuelta con la actualidad y la actualidad obligada es el tema de gonzalo castillo y donel fernández las primarias del pld y algo que ha llamado poderosamente la atención de mí es el hecho de que ha vuelto a colación ha vuelto a la palestra pública el tema de el tema de las usodichas división del pld si finalmente pues leonel fernández no acaba no asume no se muestra a cierto punto en acuerdo con los resultados que todo pinta a que él no va a asumir en ningún punto esa postura pues lo que se vislumbra es que leonel fernández vaya por otro partido a optar por la candidatura presidencial y hay mucha gente asombrada alarmada con esto y a mí lo que a su vez me asombra y me alarma es que la gente desconozca esto es que la gente actúa como que como que eso es una novedad y yo no lo digo por república dominicana no lo digo por nuestro país no lo digo por el tema del prd de cómo se dividió varias veces no lo digo incluso por el tema de horacio vásquez y tujillo cuando se da una división que surge a su vez de una traición pero no lo digo por el tema de montcázar es mucho más atrás lo digo porque históricamente hablando donde quiera que se da un partido un fenómeno como lo es el pld que llegó a ocupar esa cuota de poder que tiene hoy día señores históricamente hablando lo que sigue después de eso donde quiera que se dé eso es la división la división es el próximo paso natural del pld porque usted tiene que saber que en la lógica política lo que une a un partido es la oposición es decir estando en la oposición tenemos todos que unirnos para llegar al poder pero una vez está en el poder lo que ocurre es la lucha fragmentaria por la repartición del botín que se ha ganado pero en el caso del pld que ha llegado a un nivel de poder tan yo voy a buscar mentalmente una palabra ahora mismo para tratar de describir el nivel de poder que ha llegado a tener este partido el partido que fundó mbos estoy buscando una palabra mentalmente rápido saben cuál es la palabra el yogávala el pld ha llegado a tener una dimensión de poder en república dominicana a niveles el yogávalos búsquelo usted en el diccionario le debo sobre tarea el yogávalo entonces a ese nivel de poder tan colosal ya lo que queda es sencillamente la repartición del mismo y esa repartición no se da sobre la base del consenso no se da sobre la base del acuerdo esa repartición se da sobre la base de algo muy instintivo en el ser humano sabe usted que es o la lucha el pld ahora mismo es una gran tribu fragmentada o fragmentado en pequeñas tribus y yo le revelaré algo por si usted no lo sabe el mismo danilismo está fragmentado internamente el danilismo está dividido han tenido momentáneamente que hacer causa común con gonzalo por el hecho aquel de que tienen que mantenerse en el poder y aprovechar ahora que estoy en un bueno ya se puso verde otra vez sigo por aquí entonces usted no vaya a creer que el grupo de josé ramón peralta es el mismo de este señor de gustavo montalvo no vaya hasta creer que rodríguez marchena se lleva muy bien con peralta por así decir y luego de esos los que están debajo que ese señor y usted puede meter hasta un olvidado como alberto holguín se acuerdan de ese el que estaba en hinapa bueno y otros por ahí esa el mismo danilismo está fragmentado ahora mismo usted podría decir que el grupo de de donel fernández está nucleado pero está nucleado porque está en la oposición está nucleado está sintetizado porque tiene que llegar al poder y esa base o esa meta de llegar al poder se da sobre la base de que o de la unión pero cuando el leonelismo si llega si vuelve al poder usted va a ver lo mismo se va a fragmentar porque viene una lucha por el botín de lo que ya se tiene pero actualmente lo que está pasando en el pld no debería sorprender a nadie bueno no debería sorprender a nadie que tenga un mínimo conocimiento de la historia no de república dominicana de la historia del mundo porque esa es la lógica del poder esa es la lógica de la política es una sola desde la antigua grecia hasta la actualidad investigue usted cómo fue que pericles se convirtió en pericles en la antigua grecia investigue usted como demostrar es que convirtió en demostrar es como ambas figuras se convirtieron en los mitos que son hoy días pero analiza usted la historia de alcibiades en la antigua grecia y dígame usted si hoy día no reconoce a muchos alcibiades modernos porque porque el poder es el mismo y como es el mismo obliga a los seres humanos a cometer acciones que no son disruptivas unas de otras sino que básicamente es el mismo libreto aquí y donde quiera leas en rusia como en república dominicana a mí este tema de leonel y danilo rápidamente me recuerda el conflicto entre entre joseph stalin y trotsky diosquiera que leonel y danilo no creo que vaya a pasar termine como terminó el libro aquel de stalin y trotsky no creo que lleguen a ese nivel pero bueno uno nunca sabe lo que termine como pasó en méxico con luis donaldo colosio pero ciertamente yo estoy esperando esa división no la estoy esperando porque le desee mal a nadie sino porque sencillamente la lectura de la historia te da el pronóstico de que esa división va como que dos más dos es cuatro porque ese poder es demasiado ese poder hay muchos hay dentro que entienden que no debe estar en manos de un solo hombre y esa lógica es lo que propicia precisamente ese enfrentamiento esa es la radiografía señores del pld ahora mismo esa es la explicación de lo que está pasando actualmente entre gonzalo castillo y leonel fernández que gonzalo obviamente gonzalo no es el al fin señores de danilo medina gonzalo o el delfín como dicen gonzalo es básicamente una maniobra en un juego de ajedrez entre donel fernández y danilo medina eso es lo que es gonzalo castillo una maniobra de danilo contra leonel bueno esta vuelta de la actualidad yo la culmino aquí ahora yo le dejo a usted o a ustedes una pregunta al aire en qué tiempo usted cree que se va a propiciar de forma definitiva la ruptura la salida de leonel fernández del pld y otra preguntito también a donde usted cree que vaya a qué parcela caerá que se yo el bis el partido reformista o como han dicho algunos por ahí no creo que pase pero han dicho incluso dice que el perreo que el perreo